¡Alba! 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 Buenos días a todos. Gracias por atender la llamada del Albacete Balompié y de Skyline, que como sabéis son los nuevos propietarios, los nuevos responsables del Albacete Balompié. Vamos a proceder a presentar el nuevo proyecto, más ilusionante para el Alba. Nos acompañan el consejero delegado del Albacete Balompié, Víctor Varela, y también el abogado de Skyline, Francisco de la Torre. Os voy a dejar con ellos, también vamos a proyectar algún vídeo y después tendréis la oportunidad de preguntar lo que deseéis. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por haber acudido hoy a la llamada. Yo particularmente quiero que hoy hablemos de Skyline, pero a partir de mañana sí me gustaría que habláramos del Albacete, porque nuestra intención es formar parte de la familia del Albacete y así de cuentas, como máximos accionistas de la entidad, lo que pretendemos es representar y arraigarnos lo más posible en Albacete Balompié. Además de daros las gracias a vosotros, yo creo que es de obligado cumplimiento que le demos las gracias también al presidente Garrido, a su junta directiva y a todos los que han hecho posible que el Albacete Balompié pase por una situación tan complicada como la que tuvo, y ahí incluyo también a jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, empleados, por supuesto a los aficionados, a las peñas, y a todos, como los que digo, han hecho posible que nosotros podemos estar hoy aquí presentando un proyecto ilusionante cara al futuro del Alba. En ese sentido, bueno, a mi derecha está Francisco de la Torre, como hemos indicado anteriormente, que es el asesor legal, por si hubiera alguna pregunta de índole técnica, aunque bueno, espero que todo haya quedado claro, pero bueno, básicamente estamos aquí para aclarar cualquier pregunta. Sabemos que cuando llega un grupo inversor a un club de fútbol suelen surgir muchas rumorologías, o incluso se suele facilitar alguna que otra información que, bueno, no se corresponde exactamente con la realidad. Ya digo, estoy a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda que tengáis, tanto en referente a nuestro desembarco, como al proyecto futuro del Albacete Balompié. Antes de nada, yo sí me gustaría hablaros de Skyline, como digo, nos gustaría que fuera el último día que tenemos que hablar de esta firma comercial, y presentaros un poco a qué se dedica. Bueno, Skyline Internacional es una marca comercial que está integrada dentro de un holding de empresas familiar. Esa empresa familiar pertenece a la familia Capchi, y la familia Capchi tiene una serie de negocios muy diversificados dentro del mundo de la banca, la asesoría, inversión inmobiliaria, también actividades en el sector turístico. Y una de las marcas que es con la que ha vehiculizado el desembarco aquí en el Albacete Balompié es esa marca Skyline. Es un orgullo, un privilegio y una gran responsabilidad ser los que encabezamos este proyecto del Albacete Balompié. Y, bueno, hoy tenemos la fortuna de poder contar con el presidente de la Federación de Peñas y, sobre todo, especialmente, que me ha hecho particular ilusión con una de las figuras históricas como Juanito, del Albacete Balompié, que, bueno, yo creo que es un fantástico vaticinio empezar con su presencia aquí en esta sala de prensa. El proyecto del Albacete Balompié para nosotros es un proyecto muy ilusionante. Hay que indicaros que la familia Capchi lleva vinculada al mundo del fútbol desde el año 89. De diferentes formas, ellos son empresarios de fútbol, han tenido clubes en Venezuela, han tenido clubes en Uruguay, de hecho, actualmente tienen uno. Y, básicamente, ellos son personas de fútbol. Eso es lo que nos hace que hoy el discurso que demos sea un discurso prudente, pero ilusionante. Nosotros lo que queremos es construir un gran Albacete, crecer con el Albacete Balompié, ir juntos de la mano y conseguir desarrollar un gran proyecto de fútbol en la ciudad. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra prioridad. Por supuesto, sabemos las circunstancias y cuál es ahora mismo la situación del Albacete Balompié, que hay que empezar poco a poco con paso firme y con buen pie y que nuestro primer objetivo debe ser la consolidación en la categoría. A partir de ahí, nuestras metas tienen que ir orientadas hacia un proyecto mucho más ambicioso, pero somos plenamente conscientes de cuáles son los pasos que debemos recorrer para conseguir el objetivo que pretendemos. A partir de este momento estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer y si sois tan amables y podéis indicarme para que os vaya conociendo vuestro nombre y el medio al que pertenecéis, os lo agradezco. Bueno, creo que hacéis un trabajo maravilloso, porque yo creo que todo el mundo sabe ya que Nico es el director deportivo. No nos dio tiempo a presentarlo. Pero bueno, eso sin duda sí. Nico Rodríguez va a ser el director deportivo del Albacete Balompié, que hará la próxima temporada. Es una persona, una figura. Además conocía el Albacete Balompié, una persona con la que estamos muy cercanos dentro de lo que es la nueva propiedad, en la que tenemos máxima confianza. Nosotros tenemos la intención de presentarlo esta semana y os convocaremos para esa presentación y podremos tener más datos de la parcela deportiva. Obviamente, también la gente de Albacete tiene que entender que el proceso de compra-venta finalizó la pasada semana. Aún así, nosotros ya hemos adelantado trabajo. Hemos estado trabajando previamente en el caso de que se pudiera culminar satisfactoriamente y pretendemos anunciar novedades muy pronto, sin duda. Pero bueno, la primera de ellas, que ya la conocéis, es Nico Rodríguez. Está totalmente ya integrado en la entidad, aunque está pendiente de que todo se formalice y se oficialice. Pero bueno, él ya está trabajando para Albacete Balompié y tenemos esa garantía de que contamos con un magnífico profesional que, además de conocer el mercado, tiene una experiencia, yo creo, que importante, dilatada y conocedora del fútbol nacional. Bueno, la pregunta del presidente. El presidente será el máximo accionista. Será George Kapschik, que además pretendemos que esté aquí para la Junta General en la que se oficialice ese consejo de administración. Ahora mismo, como decía José Miguel, se ha hecho un consejo provisional con personas que se integran de Skyline. Hay parte de la familia Kapschik, hay dos miembros de la familia Kapschik. También está Francisco de la Torre, uno del asesor legal de Skyline y también otra de las personas de Skyline, Jesús Hernández. Pero bueno, ya digo, es de forma circunstancial. El consejo definitivo se va a establecer el próximo mes. Ahí sí podréis tener cumplida información y también podréis tener la oportunidad de hablar con George Kapschik. La verdad es que nosotros, Skyline concretamente, estaba intentando o estaba buscando una inversión en el mundo del fútbol para desarrollar un proyecto deportivo que se adecuara un poco a sus circunstancias. Y yo la verdad es que siendo muy honesto y sin desmerecer a nadie, el Albacete era uno de esos clubes que encajaba perfectamente con la filosofía de lo que buscaba Skyline. De hecho, hubo un contacto hace años que finalmente no culminó. Y bueno, y al final, pues avatares del destino o las circunstancias de la vida, ¿no? Al final sí se ha cristalizado la pasada semana, pero creemos que es un club con un gran potencial de crecimiento en una ciudad que yo creo que tiene muchísima tradición de fútbol, más de 75 años de historia, donde hemos visto que la gente, y ha quedado en manifiesto en el último partido ante el Valencia-Mestalla, está entregada a su equipo, que es de una fidelidad tremenda. Y yo creo que se reúnen todos los condicionantes, además de que tienen unas instalaciones adecuadas y yo creo que se dan todos los elementos necesarios para poder desarrollar un proyecto importante de fútbol. Y ya digo, con un crecimiento paulatino, porque lo importante es crear un club sostenible, un club viable, después de todos los sustos y los problemas que ha pasado el Albacete-Balompié en los últimos años. Y lo que tenemos que buscar es esa consistencia, el que sea un club sólido, el que sea un club viable, el que sea un club capaz de generar su propio crecimiento y que nosotros, como decía al principio de mi alocución, podamos crecer con el Albacete-Balompié del mismo modo. Sí, sí, de hecho estamos con equipos paralelos trabajando en diferentes áreas. A mí me gustaría estar hoy en alguna otra reunión, pero creo que era importantísima la presentación del proyecto para ponerlo en conocimiento de todos cuanto antes. Pero sí, obviamente estamos trabajando en diferentes frentes para intentar aliviar en algunas situaciones deudas que eran apremiantes y que hay que intentar solventarlas cuanto antes. Sí, sí, os puedo adelantar que una de ellas y la principal, que es la referente a la agencia tributaria, sí que la estamos abordando y que tenemos la intención de solventarla cuanto antes. Hombre, nosotros tenemos que, porque además no lo he comentado, yo creo que es importante comentarlo, tenemos plena confianza y así se lo hemos transmitido en nuestro entrenador, en nuestro míster. Es una persona que encaja perfectamente en nuestro proyecto. Creo que es un entrenador que también va a crecer de la mano de Albacete Balompié y que ha hecho un trabajo maravilloso y que confiamos plenamente en él. Entonces, bueno, al final se creará una especie de comisión deportiva, si se puede decir así, donde la opinión del entrenador va a ser muy tenida en cuenta. Por supuesto, la de Nico Rodríguez, que es la persona, el máximo exponente de la parcela deportiva y también de la propiedad, que tiene una amplia experiencia en el mundo del fútbol. Entre todos vamos a intentar hacer la plantilla más competitiva y, bueno, hablar de las bases, obviamente, si el equipo ascendió y lo hizo bien, pues tiene que haber muchos elementos que se han trabajado de forma correcta y que sin duda van a ser importantes en el proyecto del Albacete Balompié. Pero, bueno, tampoco quiero adelantar posibles cambios hasta que no esté Nico con nosotros y que sea él el que hable un poco en nombre del Albacete Balompié de la parcela deportiva, pero obviamente contamos con toda la estructura y ahora lo que intentaremos, sobre todo, es hacer la plantilla más competitiva cara a que al inicio de liga el Albacete Balompié esté en disposición de competir de tú a tú con todos los equipos de la segunda división y, como dice el Cholo Simeone, ir partido a partido. Pero, bueno, no porque sea una máxima del fútbol, sino porque yo creo que la segunda división es una categoría muy compleja, una categoría muy larga, donde ya hemos visto que equipos que en tres meses no han conseguido ganar un partido, cuando prácticamente tenían la permanencia, el alcance de la mano, han pasado verdaderos apuros. Y nosotros lo que tenemos que ser es constantes, mantener esa capacidad de trabajo, de sacrificio, la humildad, la constancia y yo creo que representar todos los valores que representa el Albacete Balompié en ese sentido. Nosotros creemos en la cantera, siendo muy sincero, creemos en la cantera. Lo que ocurre, como Paco, como te comentaba antes, yo creo que todo se tiene que dar paso a paso, pero sin duda la cantera está en nuestros planes y está en nuestro proyecto, sin ninguna duda. Ahora mismo la primera necesidad que yo creo que tenemos que atender es hacer una plantilla competitiva para que el primer equipo pueda afrontar la segunda división con las máximas garantías y, por supuesto, en el club se irán desarrollando una serie de cambios y medidas para intentar mejorar la propia infraestructura del club y para intentar también, como tú dices, que la cantera vuelva a ser tan prolífica como lo fue antaño. Pues al final yo cuando hablo muchas veces de presupuesto, como sabéis, que existe esa política del fair play financiero y al final yo creo que después de mis experiencias profesionales viene aplicada por parte de la Liga de Fútbol Profesional, porque en muchos casos hay clubes que han pasado auténticas penurias e incluso han desaparecido por una irresponsabilidad en ese apartado. Concretaremos el presupuesto en breve, digo porque va a haber alguna inyección, como he comentado, para intentar paliar algunas de las deudas que tenemos más encima, que tenemos que intentar cumplir incluso en el presente mes y os daremos cumplida información. Pero bueno, tampoco quiero dar una cifra que luego no se adecue a la realidad hasta que no tenga cerrado todos esos apartados. Bueno, cuando hablo de inyección hablo de hacer una aportación económica a la sociedad, llámala ampliación de capital o como quieras, para intentar que se puedan complacer esas deudas, como digo, en el menor tiempo posible, porque sobre todo en algún caso, alguna de ellas, condiciona muy mucho el presupuesto y el límite salarial que vamos a tener en la primera plantilla, que es lo que nos preocupa para poder hacer esa plantilla competitiva de la que hablábamos. Sí, en principio, yo creo que lo que tenemos que intentar de alguna manera es que la estructura del Albacete Balompié sea una estructura también competitiva en la categoría. Yo creo que los empleados han demostrado su fidelidad, han demostrado su compromiso, han demostrado su buen hacer. Llevan muchísimos años entregados al Albacete Balompié en unas condiciones que yo creo que, bueno, pues en muchos casos no son las adecuadas. Y, por supuesto, nosotros contamos con la plantilla, contamos con la plantilla Albacete Balompié y, bueno, pues igual hacemos alguna que otra incorporación en alguna zona o algún área que consideremos que necesite de refuerzo. Pero no, no venimos con la intención de no contar con los compañeros. Albacete, 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 Albacete.